Bueno, ya estamos acá en el centro de la UTEP, lugar que hemos visitado muchas veces con Daniel. ¿Cómo estás, Dani? Bien, Toto, acá estamos. Bueno, lindo para recorrer un rato y que nos cueste un poco porque ha cambiado mucho la historia acá de este lugar, que se empezó con mucho sacrificio, con algunas dudas también de la gente, pero hoy sienten un apoyo, me parece que muy importante, ¿no? Sí, bueno, si vamos al hecho de varios años atrás, esto era prácticamente un maldío de este histórico lugar, que era la estación de Trocha, donde muchos de nosotros veníamos a jugar a la canchita que había acá y eso. Y bueno, lo hemos ido transformando en un lugar donde hay varias unidades productivas, a lo que se llaman un polo de producción, un polo de producción de alimentos, de servicios, de un montón de unidades productivas que, bueno, que está parte, lo más lindo, ¿no? Está comprendida y está complementada con gente de Navarro que, bueno, en algún momento estuvo desocupado y hoy son parte de estas unidades productivas. Mucho se ha hablado del lugar, se habla de la gente que trabaja acá también, pero, ¿por qué no vamos mostrando lugar por lugar, sitios que tienen para cada cosa? Bueno, sí, dejamos acá atrás, ¿no? Pero esto es lo que es la parte de lo que es el vivero floral, el vivero floral que, bueno, este verano, este fin de semana atrás, entre lo que fue la laguna y el fin de semana que fue muy lindo, donde ya la gente empieza a renovar las flores, se vendieron muchísimas especies, así que estamos ahí reponiendo porque yo también quiero decir que esto es un vivero que produce, es productor, somos productores y replicadores en todo caso. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas especies son desde la semilla y otras son desde la réplica de lo que es un plantil, ¿no? Ese es lo que es el vivero floral y, bueno, vamos a pasar acá a lo que es la plantinera. La plantinera, como verán, también está todo lleno, todo colapsado. Además, no estamos pensando en mudarnos de acá a otro lugar un poco más grande que hicimos ahora porque no nos alcanzan. Estos plantines están pensados en forma escalonada para ir proveyendo todas las unidades del interior, donde están las huertas de la UTEP, en la Almeida, en las Marianas y MOL. Entonces vos vas a ver que hay distintas etapas, ¿no? Estas son semillas recién puestas y ya tenemos lo que van, bueno, lo que vamos floreciendo y tenemos ya aquellas que ya están casi para sacar la semana que viene. Así que esta unidad de plantinera que, también para explicarle a la gente, cada unidad está compuesta por integrantes, por trabajadores y trabajadoras que cada unidad tiene una repartición de recursos por productividad. Es decir, vamos a decir una cosa, acá tenés un montón de gente porque el de que hace aquí todo el invernáculo, todo lo que es esto que estamos viendo acá, es decir, cada cosa, hasta los que plantan y después están divididos por grupos. Sí, sí, sí. Vos tenés todo esto, por lo general, lo hace mantenimiento, que son aproximadamente 10 trabajadores, que son los que a veces, bueno, hoy, por ejemplo, estuvieron reponiendo el nylon de esta plantinera y son los encargados de mantenimiento, que, bueno, tienen un ahorro de trabajo porque se rompe algo y tienen que estar también arreglando todo eso. Pero después tienen la plantinera, está compuesta por siete compañeras, son todas mujeres, son todas trabajadoras, y que producen desde la semilla el plantin, se dividen en tres turnos, mañana, el turno tarde, y lo que es el turno de fin de semana, que por lo general son dos trabajadoras el fin de semana, porque el fin de semana se mantiene simplemente, no se produce. La producción es mayormente a la mañana y a la tarde, el fin de semana se mantiene. Pero bueno, esto, para que la gente tenga noción, tenemos que duplicarlo. ¿Por qué? Porque con los invernáculos que puso la UTEP en las localidades del interior, vamos a necesitar el doble de plantines para toda esta temporada. Bueno, acá vamos a caminar un rato más. Estamos viendo, aquí tenemos otro armado, ahí lo vamos a acompañar, aquí tenemos huerta agroecológica, el cartel que está puesto allí, y observen acá, ¿no?, todo lo que hay. Es una característica de todas las unidades productivas, de productoras de alimentos, y también los que son viveros, que se usa la agroecología como práctica, esto es con fertilizantes orgánicos, y sin pesticidas, sin todo lo que tenga que ver, que esté en contra de la agroecología. Bueno, este es el invernáculo que poseemos en Navarro, que produce, hay producción de huertas y de hortalizas, estamos con los últimos tomates, ya se nos está yendo la temporada, pero, bueno, una característica de este tomate, es que estamos casi en abril, y seguimos teniendo tomate, también tiene que ver el invernáculo que ayuda en eso, y con una reposición continua de, tenemos lechuga para sacar, hay acelga, y ya hay nuevos plantines, porque esto es continuo. Claro. Hay mucho trabajo continuamente. Esta unidad productiva, de huerta, está comprendida por 18 trabajadoras, de lo que es turno tarde, turno mañana, y también las feriantes, que son las que mantienen el fin de semana, para que, obviamente, el riego, y todas las condiciones de ambiente, ¿no? Dani, ¿cómo es el tema de la organización así? Porque ustedes, se prepararon todo lo que quieras, pero organizar algo con 500, 600 personas, no es sencillo para nadie, ¿no? Y que produzca, que trabajen todos, control, hay un montón de cosas, ¿no? Bueno, nosotros hoy estuvimos en la biblioteca, y que es ahí donde está el reloj, que se controla el presentismo, acá hay un presentismo, que desde el día cero se controló, hay que cumplir lo que dicta el programa, que son 20 horas semanales, o fin de semana y feriantes, y hoy lo que se está haciendo, como hay una plata que se está distribuyendo por producción, se está trabajando algunas horas más, aproximadamente dos horas más, son seis horas por día, porque, obviamente, que hay una distribución de ingresos por producción. Es decir, la gente que, por ejemplo, trabaja acá, tiene, después hay un reparto de lo que se vende. De lo que se vende. Hay un reparto de lo que se vende, que, que, bueno, por ejemplo, como te decía hoy, las 18 trabajadoras de huerta, distribuyen la venta de toda esa, de toda la verdura, de lo que es la unidad productiva de Navarro, de huerta, se distribuyen eso. Porque después también, quiero aclarar que tenemos las unidades del interior. Claro. En el interior es más o menos la misma práctica, se usa este método también, de distribución, y bueno, donde tenemos fuertemente una gran esperanza, porque tenemos más tierra, así que si Dios quiere, vamos a poder producir mucho. Qué bueno. Esta es la parte de huerta que, que está al aire libre, todavía. La idea es también dejar una parte del aire libre. Allá pasamos la, la parte de, de lo que es el forestal, que es otra unidad productiva. Claro. En forestal. Y en plantas ahí. Sí, sí. Acá es recién plantada, ¿no? Ya, mirá, te voy a contar, esto está, esto son, hay una unidad productiva que se llama, arbustos, es nueva, que la empezó por una idea de, de Eduardo Pura, ahí hay aproximadamente cuatro trabajadoras, que solamente se encargan de hacer todo lo que sea, arbustos, y todo lo que es la producción para hacer cosas. Lo que tienen acá, estaba mirando Dani, y, por ejemplo, hay gente que viene a ponerse a su planta, y la tiene totalmente cuidada, lo único que tiene que hacer es trasplantarla en el momento justo, ¿no? Es trasplantarla en el momento justo. Sí. Es más, nosotros hacemos servicio de, de, de lo que es la, la, la postura de la planta, y en algunos casos hasta mantenimiento, si se arregla con los, con los, con los chicos que, que son los que van a poner. Bueno, acá estamos, esto es nuevo, este invernáculo es nuevo, está funcionando lo que es, el plan, la plantinera, pero de árboles, lo que son, todos los que son árboles forestales, esta parte es nueva, y la parte de arbustos también se está, se está haciendo acá, porque necesitábamos temperatura, o sea, ahora se viene el invierno, y como no, no se detiene esto, esto es continuo, bueno, decidimos hacer esta plantinera, que bueno, gracias a un proyecto que presentamos, que después te voy a mostrar algunas otras cosas, que, que pudimos bajar gracias a ese proyecto. Vamos a caminar para, para el fondo. Esto es largo, porque lo que estamos viendo, hay, un montón de invernáculos, esto no había nada, cuando nosotros empezamos a venir acá, pero que había, lo que había era esperanza, porque nadie creía, nadie creía que esto podía pasar, ¿no? Pero, bueno, acá está, es una realidad, hay gente trabajando, en momentos muy difíciles, ¿no? Sí, acá hay gente que, que está dando vuelta a la tierra, las trabajadoras, con, con, bueno, con la pala, Rosana, Cecilia, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Todo bien? Acá terminando esto, terminamos el lomo. Rosana. Ahí estamos viendo, Dani. ¿Qué onda? Bueno, como verás, ¿esto es nuevo? Esto es nuevo, se hizo también, con parte de este proyecto, la verdad que, como ves, nos queda todo chico, acá se está pensando, en que va a ser parte de plantinera, viste, cuando decía que hoy vamos a mudar, quizás a plantinera, ya hay una decisión de, de hacer una parte de esta plantinera, y ahora te voy a mostrar, la parte de aquella, Cecilia, ¿no? Sí. Bueno, te voy a mostrar, acá lo que estamos haciendo, es produciendo, estamos produciendo, ¿qué van a plantar, Cecilia? Acá tenemos apio, para plantar acelga, apio acelga dicen, ¿eh? Bien, para invierno, para los pucheros. Claro, gracias, seguimos recorriendo acá con Dani, bueno, esto es un sector de plantas madres, ¿qué quiere decir? Que bueno, ahora cuando llegue, el momento de la poda, se van a extraer, lo que son las futuras de taca, para hacer, tanto álamo, como, como, sauces, directamente, de la, de, de, de las plantas madres, que nosotros tenemos. Y esta parte, es la que, próxima va a ser a, puede ser, está dividido como en dos, ahora cuando levantemos, el total de la cosecha, acá se van a hacer la plantinera, va a ser la planta, la parte plantinera de, de huerta, porque bueno, nos quedó chico, y bueno, pensamos en, en que acá nos va a entrar, todo lo que necesitamos producir. Hay masa, vamos a, bueno ahí, se está acabando el terreno, me parece. Hay más árboles, y acá, bueno, esto te quería mostrar, esto es, el fertilizante orgánico, que, que utilizamos. Fertilizante. Sí, nosotros, este fertilizante, que, que tiene, tiene, una fórmula, que ahí, bueno, nos pasaron, los chicos de, de ingenieros, del Frente Agrario, Evita, porque, el estudio que hicimos, que es un fertilizante, que en un mes, obtenés, lo podés obtener, o sea, es muy rápido, y muy eficiente. Efectivo, claro. Se llama, Bocashi. Ajá, bien. Sí, sí. Bueno, vamos a dar la vuelta, la verdad, que nos quedó corto, tendríamos, sí, termina, acá termina, pero, tenés muchos metros, como estamos viendo. conseguir, pero, bueno, todo esto, ve que tiene una fecha, esta fecha indica, a partir de qué día, se tiene que usar el fertilizante. Bien. O sea, es como un tema, de sincronización, ¿no? Claro. En la unidad de Bocashi, hay seis trabajadoras, son todas mujeres, que, bueno, eso es, se hace la mezcla, de los ingredientes, se mezcla pala, se, se, cuidadosamente, se obtiene, las mezclas, que, que usa, y, bueno, y termina, en un metro, formándose, en uno de los mejores, fertilizantes, que hoy hicimos. Che, estoy viendo vías acá, ¿no? ¿No pasa nada con esto, con la llegada del tren? No, porque esta, esta vía era, la vía que se usaba, para lo que era el embarcadero, cuando, porque, de acá de Navarra, seguramente, saldría Hacienda, para el mercado de Liniers, y se usaba, en ese momento, también el tren, para embarcar la Hacienda, y llevarla, ¿no? Bien. Bueno, acá, como ves, tenemos, para que tengamos una idea, y tenga una idea, la gente de Navarro, en el vivero de Navarro, hoy, acá, en la parte de Cabecera, hay aproximadamente, 6.000 ejemplares, de, de, de ya árboles, preparados, para, para ser trasplantado a la tierra. Qué barro. Sí, es un laburo, realmente ardo, y, estamos haciendo, algunos trabajos, con, con árboles, que tienen un año, de llevarlos a las Marianas, que, que tengan ese año, de desarrollo, que necesitan, para traerlo de nuevo a Navarro, que vendrían, ponerle, así, tenemos ya el maceta, para, preparados, para la venta. Ahí estamos sumando, que son 3.000 árboles más, más o menos, que tenemos, bueno, acá tenés un almacenco, que se está preparando, que yo no sé, si está sembrado o no, pero, desde acá, se, como verá la gente, se siembra, una semillita, y se obtiene, esto que tenemos acá, bueno, este no es el mejor ejemplo, porque ha fracasado, se ve que la, la sieca, hay que contar las buenas, y las malas también. por eso, aquel sí, aquel fue, la casa aquella aprendió a full, se ve que esta, viste que hay plantas, que son más complicadas, son más complicadas, no sé qué planta es, pero, después, bueno, tenemos, todo ese, esa, que también, tuvo mucho éxito, y bueno, acá, como verá, todo es una, hay muchísimas plantas, que están, cuidados, por el tema del sol, que, que, que le incide, por eso se pone, media sombra, pero hay un gran trabajo, de, de los trabajadores, y trabajadoras, que, que hacen todos los días, acá. ¿Y cuando arrancaron, arrancaban, es decir, pensaban realmente en esto, en poner, en su vivero, y, o tenían como otra idea, con respecto a la producción? No, bueno, mirá, hace un ratito, estuve tomando un café, con, con el que fue, uno de los que pensó, este vivero, que fue el Vasco Mondaray, sí, que cuando, salió, lo del ente ejecutor, de la UT, él dijo, hagamos un vivero, eh, comunal, eh, social, de, de Navarro, porque Navarro, tenía un gran índice de deforestación, por eso que, que lo pensamos. bueno, hoy, acá se está trabajando, eh, todo lo que es, cuando nace allá, el, el plantín, se hace un trabajo, de, de, trasplante, a todo lo que viene acá. Todo lo que vemos acá. Todo lo que viene acá. Todo lo del plantín, se pasa para acá después. Todo lo que viene acá, se pasa para acá. Así hay un trabajo, vendría a ser, por lo general, son meses, se estudia la, obviamente, la época del año, pero se trasplanta para acá. Eh, y bueno, Toto, yo, si vos me decís, eh, si lo pensamos a esto, estratégicamente, sí. Acá no hubo, nada, no, no pensado, eh, al contrario, ven, si querés, vamos por acá, que, bueno, acá estamos, como te decía, bueno, hoy están acumulando los carceles, porque, se viene la época de, de, también de mucha, de mucha venta, porque el otoño, empiezan los trasplantes, de, de, de las grandes, sobre todo lo que es árboles. Y bueno, esto, esto lo que era floral, que nos quedó pendiente, que también, como verán, hay un gran trabajo, de, de lo que es producción, y, y también, lo que es recría, a partir de un plantel, ¿no? Claro. Pero todo, si, nosotros contamos, tenemos aproximadamente, 20 unidades productivas, de las cuales, eh, todos los trabajadores, y trabajadoras de cada unidad productiva, están lucrados en una cooperativa, cuya, eh, lo que hacemos, más allá del apoyo del Estado, o del salario que, que tiene el Estado, eh, se reparte, por producción, a todos esos trabajadores, y trabajadoras. En algunos, más, en otros menos, obviamente, porque, nos falta un poquito, y tenemos que, este año, vamos a abocarnos, firmemente, a lo que es la capacitación, para ser más eficiente todavía, estamos mucho trabajando en el tema de, de lo que son los costos de producción, estamos haciendo cursos continuamente, con el apoyo del INTI, con el apoyo del INTA, eh, ahora, nos está apoyando, nos está ayudando, en lo que es huerta, eh, Pilar, eh, Arata, con, que, gracias a Dios, eh, nos está ayudando mucho, por todo lo que es, con un programa, que tiene que ver con el fortalecimiento de las huertas. Así que, nada, lo que uno pretende, es que, cada trabajador y trabajadora, que salga, que estén de acá, que se sientan parte de esa PYME, que es una cooperativa, y que realmente, no solo que tengan la esperanza, como dijiste hoy, sino que vivan un presente, y un futuro, con mucha esperanza, de poder progresar, Ahora han sumado todo esto, ¿no? Sí, bueno, acá tenemos, ¿esto qué es? ¿el tractor este? Este tractor bajó con un proyecto, está tapado acá. No, lo vamos a mostrar ahí, sí, ahí se vea. Este tractor, no solo, estamos esperando ahora, lo que son las herramientas, pero, van a ser utilizados, en las huertas, de, y todas las tierras, que trabaja el hotel, en el interior, y, hola compañera, bueno, este taller del destino, que ahora, ya terminó el curso, justo terminaron el horario, sí, el primer horario, hola, hola, ¿qué tal? Estamos haciendo los kits, de salud, para el gobierno, de la provincia de Buenos Aires, para la Secretaría de Salud, de la provincia, y también, hemos trabajado, bueno, con la marca Topper, hemos hecho algunos bolsos, y eso. Te terminamos lo del trator, el del trator, no solo, pensado un poco, para los pequeños productores, rurales, que tienen muy poco, campos, y que también, podemos llegar a dar una mano, haciendo un tipo de servicio, eso bajó con un proyecto, que es el proyecto PROTAL, financiado por la Secretaría de Agricultura, que es el programa de trabajo, arraigo, y abastecimiento local, o sea, que tiene mucho que ver con la, bueno, la coordinación que estoy yo, y que si Dios quiere, vamos a poder producir, mucho alimento navarro, que es uno de los grandes problemas, que tienen hoy los argentinos, acá te quería mostrar, bueno, esta es la parte de panificado, para estar en plena limpieza, acá a la mañana se trabaja pastas, a la tarde repostería, y a la noche hay un turno de panadería, ah, mirá, sí, 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 así que el pan sale calentito a la mañana, sí, y la optimización de los espacios, que realmente, la verdad tienen mucho espacio, si bien le va quedando corto, nos va quedando corto, y bueno, terminamos, esta es la parte de serigrafía, donde estampamos, ah, están haciendo gorros, remeras, donde estampamos, no solo la parte de, de, de lo nuestro, sino que también, se han sumado escuelas, y eso que han venido a hacer los trabajos, claro, y, y bueno, y la biblioteca, la biblioteca popular, Arturo Jauretche, que, que bueno, tiene que ver con, esto de que los trabajadores, por qué no, leer un libro, y poder tener esa posibilidad, entonces, bueno, este espacio es muy significativo, acá tiene que, es decir, para administrar esto, tiene que tener gente también, que esté exclusivamente, en el tema administrativo, si, bueno, nosotros tenemos la oficina, te iba a mostrar, eh, creo que ahora ya están cerradas, pero, eh, ah, no, acá funciona, aquí, eh, compañero acá, es el que maneja las, las compu, el que nos atiende, todo el sistema, claro, pero, como verás, tenemos todo esta, todo este sistema, porque, cada unidad productiva, tiene su administrador, y, es muy importante, porque realmente, eh, para que haya una sociedad, tiene que haber mucha transparencia, así que, nosotros, del día uno, también le pusimos, mucho énfasis, en esto de, de la administración, es decir, que a cada trabajador, se le va explicando, lo que le corresponde, con, con los papeles en la mano, todos los meses, y, bueno, en virtud de lo que, produjo la unidad productiva, eh, se, se le da, la parte de lo que es la producción, para, claro, eh, como, como, parte de su trabajo, también, Dani, todo esto termina, si, termina, diríamos, pero, pero, como un final, también es el mercadito, ¿no? Sí. Donde tienen exposición, de algunos de los productos, eh, sí, nosotros, eh, creamos, este almacén, eh, un almacén, como decimos, de la economía popular, y, también, de, de todos los productos, de los productores de Navarro, de los agricultores familiares, eh, bueno, estamos, bueno, acá tenemos la parte de cedigrafía, que, ah, claro, esto es lo que hicieron, sí, lo que hacen allá, ¿no? Sí, mucho uso de, de los centros culturales, que, bueno, van comprando los mismos trabajadores, eh, acá tenemos, otra parte también. Que hay productos también del pueblo, ¿no? Sí, ya tasto, hay una cerveza artesanal, eh, bueno, todo lo que tiene que ver con, con esto, lo de panificado, eh, repostería, eh, son productos de, de que, hacemos acá, y también de empresas, eh, locales, que, que, bueno, nosotros les decimos, les prestamos la góndola, hola, ¿cómo andan? ¿cómo andan? ¿qué tal? ¿también? Eh, de empresas locales, y, empresas, eh, lo que son empresas recuperadas, también, tenemos un convenio con, con, con RECOP, que es, la, lo que son, la, la, las cooperativas de empresas recuperadas, que están ahí, en café, eso, perfecto, eh, y bueno, y, todo lo que es huerta, bueno, huevo de productores de Navarro, eh, la salsa de tomate, eh, del Mago Solano, el Mago, sí, eh, y bueno, todo, la idea es que no sea solamente, a veces al pequeño productor, le cuesta tener su góndola, y bueno, y acá está, tenemos los, los salames de, de Chufi ahí, eh, viene la gente, ¿no? a comprar, sí, 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 y, Dani, la verdad que sí, porque, bueno, acá tenemos, parte de, de todas las pastas que, que hacemos, están súper organizados, ¿no? Sí, sí, la verdad que ha sido, esto, la gente, eh, dice, ¿cómo pensamos todo esto? Mirá, hay cosas que sobre la marcha no fuimos dando cuenta, uno, a mí me gusta todo lo que es el cooperativismo, que por sí hemos sido, bueno, socios fundadores de la cooperativa de productores cerdos, y, sí, sí, y siempre hemos tratado de, de trabajar en forma asociativa, donde, donde hemos estado, porque creemos que, bajo el lema de que nadie se salva solo, me parece que, juntándonos podemos hacer mucho más, y, ¿me acompañaste la puerta? Sí, y esto se lo queremos, obviamente, transmitir a, a todos los, trabajadores y trabajadoras, que, que hoy integran la UTEP, eh, Evita de Navarro, ¿no? ¿Esta es tu máquina o no? Sí, eso es mi máquina. Bueno, siempre la mía, no andás en un Audi, ni nada por el estilo, ¿no? No, pero algunos decían esto, y son mucha guita con todo esto, ¿no? No, con la política, ¿eh? No, yo, mirá, bueno, obviamente tengo mi, mi emprendimiento familiar, le agradezco siempre a mis abuelos, a mi viejo, que me dejaron, ahí un capital que, que bueno, productores, ayer estuvimos con mi hermano, en la, en la granja, eh, cortando un poco de, de cardos y eso, porque nos gusta, lo usamos como una descarga tierra, eh, y nunca lo vamos a dejar a eso, ¿no? Porque es nuestra esencia, pero, qué sé yo, a mi viejo, eh, la política, la militancia, mi mamá, siempre me decía que, que había que mirar para el costado, y, en el costado, encontró un montón de gente, eh, por ahí, había perdido su trabajo, que no le alcanzaba la plata, y, vino acá, nos golpeó las manos, y, y, realmente, eh, dijimos, bueno, Macanudo, te vamos a dar un trabajo, pero nos tenemos que organizar, y acá estamos organizados, hoy siendo cooperativas de Navarro, son cinco cooperativas, porque, aparte de esto, hay, hay, hay chicas, hay chicos que están en los merenderos, hoy, eh, andando de esporte, cultura, dándole una merienda fortalecida, somos más de 500, Toto, así que, me parece que, la economía popular, creo que llegó para quedarse, no solo en Navarro, sino a nivel mundial, y, eh, y me parece que, que esto de, también, no solo, trabajar para producir alimentos, hacer servicios, sino, cuidar, cuidar los más, a los más chicos, contenerlo, eh, y, creo que es muy digno lo que hacemos, me parece que, y, obviamente, que no lo hacemos solos, lo hacemos con todos ellos, ¿no? No hay ninguna duda, hemos siempre reconocido este trabajo, Daniel, por eso venimos de, cuando no había nada acá, y justamente la, la última pregunta tiene que ver con eso, ¿no? eh, no mires para atrás, no mires para atrás, pero, pensá el primer día que viniste acá, y, y ahora sabés todo lo que hay acá, ¿qué, qué te pasa por la calle cuando ves todo eso? Me, me, me emociona, me emociona porque, eh, entregamos, todo, más de, más de 11 años de mi vida, no solo yo, sino mi familia, mi hermano, eh, bueno, el Vasco que andaba por ahí, eh, el mismo Fuji, o sea, podés nombrar, un montón de compañeros y compañeras, que, que armamos esto, y no solo en Navarro, lo armamos desde acá, pasando por La Mariana, por Almera, por Mall, 50 kilómetros, eh, que ahí, bueno, están, están sosteniendo los compañeros, también algo interesante, así que, me parece que, yo siempre digo que, eh, uno, muchas veces, hemos sido estigmatizados, hay gente que no, no sabía lo que hacíamos, y por ahí, eh, esa, eso que pasa en Navarro, ¿no? de prejuzgar, pero cuando se acercan acá, y como me lo dijo un empresario hace poquito, dice, viene con mi mujer, que, dice, así, lo dijo él, él es lo más gorila que hay, tiene un pensamiento totalmente derecho, dice, dice, no, dice, este pibe me cambió la cabeza, es más, voy a defender, voy a defender al movimiento Evita, lo voy a defender a él como persona, porque realmente lo que hacen es muy digno, bueno, me quedo con eso, ¿no? Y el reconocimiento de mucha gente de Navarro, que yo sé que viene todos los días, que compra, que ayuda, ayuda acá a todos estos trabajadores y trabajadoras, me parece que eso es lo más emocionante que me puede pasar, creo que uno, cuando mira para arriba, dice, bueno, cumplimos parte de los sueños que teníamos en la cabeza, pero que no nos vamos a quedar con eso, vamos a seguir para adelante. Dani, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Toto.